Vistes ya la camiseta del Mallorca, ¿cómo estás? Bueno, a ver, no te voy a mentir, por una parte estoy jodido porque dejar el club de, bueno, en ese momento de mi vida, el que me dio todo, me tocará despedirme cuando toque su momento, creo que ha sido una sensación bastante agridulce, pero bueno, ya me tocará explicarlo bien, seguramente mucha gente no lo pueda entender y mucha gente lo entenderá, al final cuando necesitas un cambio lo explicas al club y hay que entenderlo, pero ya te digo, al final volver a lo que es mi casa real de inicio, por mucho que mi casa futbolística en esos últimos años ha sido el español, volver a estar con la familia, con los amigos, que ni los he visto todavía, es un lujo ver la ambición que tiene el club desde hace, bueno, desde la hostia que se llevaron de bajar a segunda B hasta ahora, ver lo que se está haciendo, pues muy feliz, muy feliz, desde pequeño, pues evidentemente cuando eres de la isla sueñas con jugar en este equipo en el Mallorca, ya te digo, cumpliéndolo, disfrutando hoy, saborear el punto, aunque bueno, podrían haber sido dos más.